...tiene la palabra la diputada Inés Lotto. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley busca generar condiciones de equidad para todos los usuarios radicados en las provincias que integran la región del nordeste argentino. Y ello es así porque la ausencia del servicio de gas por redes y por la generación que aporta a la región. En este contexto corresponde precisar algunas cuestiones respecto a la matriz energética de nuestro país. En la Argentina, más del 60% de la electricidad se produce en centrales térmicas que funcionan principalmente a gas. El gas natural tiene un gran desarrollo y una esencial participación en la matriz energética de la República Argentina. Actualmente, el gas natural alcanza a más de la mitad de los consumos energéticos del país, casi el 53%, y se utiliza para los hogares, la industria y la generación eléctrica. Por ello, debemos tener en cuenta que las provincias que comprenden la región NEA, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, no cuentan aún con el acceso a redes de gas natural. Los usuarios del NEA son electrodependientes, ya que la electricidad se convierte en un insumo vital para el desarrollo de las actividades sociales y económicas, sumando a ello la disparidad en el valor de la energía eléctrica respecto a otras regiones del país. También debe ponderarse la generación de energía eléctrica que aporta a la región por medio de la central hidroeléctrica Yacyretá. El aporte promedio de energía eléctrica representa entre el 13 y el 15% de la demanda nacional, mientras que el consumo es el 8,3% promedio. Entonces, resulta imprescindible atender este tema estableciendo valores diferenciales en la energía eléctrica, tal como sucede respecto al precio del gas en la región patagónica. Y antes de finalizar, para darle tiempo a mi compañero de bancada, le quiero pedir a todos los diputados de la región, cualquiera sea su pertenencia política, que acompañen este proyecto que es en beneficio de toda la población de la región NEA. Por eso llamo a toda la Cámara que nos acompañe en este proyecto, pero especialmente a los que integran a estas provincias que hoy son discriminadas por la falta de conexión a la red de gas natural. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.